Ya estamos de regreso y siempre de buen humor y por supuesto a ustedes recomendándoles lo mejor y para que ustedes en familia puedan disfrutar de un tiempo pues de tranquilidad y de reflexión que mejor que disfrutar estos libros que se llaman Con Francisco a mi lado de Prensa Libre y si estos son 15 libros Ale, te voy a contar a ti y a todos los que nos están viendo que tienen valores para compartir en familia, por supuesto están avalados por el Papa Francisco y lo único que usted tiene que hacer para adquirirlos es poner a su voceador favorito a decirles que los quiere adquirir o incluso en mini agencias de Prensa Libre, el precio de cupón son 25 quetzales y sin cupón son 30 quetzales las suscripciones usted lo puede hacer a través del 1716 nada más llamando a este número y dice quiero adquirir estos libros de Francisco a mi lado, son 15 para que usted pueda disfrutar en familia pueda compartir los mensajes con los pequeños, con los grandes y puedan pues discutir estos temas tan importantes que desde pequeños es importante que nos inculquen o no y coleccionarlos todos y coleccionarlos todos, así de fácil nada más llamando al 1716 o adquiriéndolo con su voceador favorito que bonito porque puede ser una carpeta o enfadernarlos, emplasticarlos, no sé y conservarlos para las nuevas generaciones exactamente, sí, me parece una buena me encanta la idea, gracias a Prensa Libre, 1716 márquelo en este momento si querés vivir una buena vida, con equilibrio, mente, cuerpo y alma namasté, vamos con Héctor y el yoga muy buenos días amigos, bienvenidos a su segmento por una buena vida estamos terminando ya la semana, estamos aquí en el jardín del museo Miraflores donde ustedes pueden encontrar mucha vegetación, naturaleza y está muy cerca de la ciudad así que todos están muy cordialmente invitados para venir de martes a domingo de 9 a 7 de la noche así que a lo largo de la semana trabajamos la cadera, trabajamos los muslos, trabajamos nuestra respiración, el equilibrio y hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que hicimos a lo largo de la semana quienes no nos pudieron acompañar o no tenían lista la ropa o el espacio ahora es el momento para que nos puedan acompañar y si no lo pueden hacer, con la respiración va a estar perfecto que nos puedan acompañar, así se llenan de energía y mucha paz para el día así que muy bien, vamos a iniciar colocando el pie al frente llevando el otro pie hacia atrás las manos a la cintura doblando bien la pierna adelante estirando bien la pierna hacia atrás estirando los brazos revisamos que el tobillo está alineado con la rodilla con la cadera y la pierna de atrás esté bien estirada respirando profundo bajando la mano al frente el otro brazo hacia arriba estirando bien la pierna hacia atrás doblando bien la pierna al frente recuerden siempre respirar sin presiones, nadie los observa están en sus casas, están en sus oficinas en donde estén están haciendo esto para ustedes bajamos las manos bajamos los cos bajamos la vista al frente disfrutando de este momento para nosotros sin prisas regresamos las manos llevamos el pie hacia atrás bajamos al frente estiramos los brazos llevamos el peso hacia atrás muy bien cambiamos de lado lo hacemos del otro lado llevamos el pie hacia el frente doblamos bajamos bien la cadera estirando bien la pierna hacia atrás los brazos hacia arriba bajamos la mano giramos estiramos el brazo hacia arriba llevamos los codos hacia el suelo inspiramos mantenemos la cadera hacia arriba la pierna bien estirada fuerza los muslos regresamos las manos al lado del pie llevamos el pie hacia atrás la media plancha al frente estiramos los brazos llevamos el peso del cuerpo hacia atrás regresamos al centro subimos los brazos inhalamos exhalamos bien vamos a colocar primero el pie sobre la rodilla el peso del cuerpo hacia atrás apretando fuerte el abdomen equilibrando bien la cadera con el torso para que el peso no esté solamente hacia adelante o hacia atrás respirando profundo ahora bien llevamos el pie sobre el tobillo la pantorrilla o el muslo respirando bajamos cambiamos de lado llevamos el tobillo sobre la rodilla apretando fuerte el abdomen inhalando exhalando equilibrando bien el peso del cuerpo llevamos el pie sobre el tobillo la pantorrilla o el muslo recuerden no sobre la rodilla para no lastimarnos brazos arriba y terminamos bajamos el pie entrenamos con una respiración profunda y bajamos muy bien esto ha sido todo por hoy espero me puedan acompañar la próxima semana que tengan un muy feliz día y muy feliz fin de semana namasté veale por una buena vida el equilibrio total el equilibrio total que hay que estar bien por dentro y por fuera exactamente y eso es lo que nosotros vamos a proyectar si estamos muy bien por dentro pero también para estar bien por dentro tenemos que alimentarnos muy bien y de productos de calidad vamos con la reina un excelente consejo como todos los días así es chicos y es que para tener una vida nos tenemos que alimentar por supuesto muy bien con los mejores productos por supuesto gracias a Mayoliva detrás de una gran mayonesa todos se hacen chefs Mayoliva presenta y detrás de la mesa de viva la mañana todos nos hacemos chefs y el día de hoy vamos a platicar acerca de esta deliciosa fruta la naranja el jugo de naranja es rico en citratos lo cual puede prevenir la formación de piedras en el riñón además este zumo contiene flavonoides como la expedidina la cual tiene la capacidad de reducir el riesgo de padecer un infarto hasta en un 19% el jugo de naranja natural puede reducir los niveles de colesterol malo así como la presión arterial previniendo de este modo problemas cardiovasculares de igual manera es una rica fuente de vitamina C la cual es perfecta para prevenir los resfriados también ayuda a tener un perfecto tránsito intestinal permitiéndonos conservar la línea cuando se toma el jugo al comenzar la mañana nos hará sentir con mucha energía y de muy buen humor el resto del día además tomado en ayunas es excelente para purificar el organismo ya que ayuda a eliminar los desechos y mejora el movimiento intestinal bueno y de esta manera ya sabemos cuáles son las propiedades de esta fruta la naranja y sabe con que es ideal súper súper rico acompañar un jugo de naranja por supuesto con un delicioso sándwich gracias a Mayoliva que nos va a preparar esta deliciosa receta yo tengo que mencionarlo que mi mamá siempre me preparaba estos deliciosos sándwiches y el día de hoy pues vamos a revivir esta deliciosa tradición por supuesto gracias a Mayoliva y lo único que bueno lo que tenemos aquí es rodajitas de pan tomate aguacate y una deliciosa ensalada de huevo que vamos a acompañar muy bien por supuesto con Mayoliva vamos a aplicarle un poquito de Mayoliva a nuestras rodajas de pan lo vamos a untar muy muy bien y vamos a colocar nuestra ensalada de huevo vamos a esparcir muy bien nuestra ensalada de huevo sobre las rodajas de pan y que es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a hacer un pan bastante consistente por supuesto con nuestra deliciosa Mayoliva Plus que es la que estamos utilizando el día de hoy tenemos aquí otras rodajas de pan vamos a colocarle un poquito más de Mayoliva perfecto y lo vamos a colocar sobre la rodaja que teníamos ya anteriormente con nuestra ensalada de huevo ahora sí vamos a agarrar unas rodajitas de tomate y las vamos a colocar sobre nuestra rodaja de pan perfecto tenemos ya nuestra rodaja de pan y vamos a agarrar otra rodaja de pan este va a ser un sándwich súper grande volvemos a agregarle un poquito de Mayoliva y lo colocamos sobre nuestro pan perfecto ahora vamos a tomar nuestro aguacate y lo vamos a colocar sobre nuestra rodajita de pan y nuestra última rodaja y ahí ya está nuestro sándwich de tres pisos podríamos decirlo así por supuesto utilizando Mayoliva Plus porque es esa consistencia esa suavidad y ese delicioso sabor que le proporciona a nuestras comidas y pueden ver ustedes aquí ya tengo emplatado como tiene que quedar nuestro delicioso sándwich ahí lo tenemos ya delicioso para compartir con nuestra familia con nuestros amigos y por supuesto también para los chiquitos para que lleven a la escuela o al colegio todo esto gracias a Mayoliva detrás de una gran mayonesa todos se hacen chefs t t t Gracias.